¡Vivo! ¡Aquí está! ¡Sol Naciente! Un café con sal Ganas de llorar Un mundo en los años a temblar Siento que se acerca al final No quiero ganar Ahora es solo que matar Estoy cansado ya de gritar Las cosas que no saben andar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las alas de invierno por Madrid La noche se enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentada en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad No puso la ingenuidad Detendiendo hacernos ver No puso la ingenuidad No puso la ingenuidad No puso la ingenuidad No puso la ingenuidad Y solo quedarán Alerte esperando en mi portal Alerte esperando en mi portal Sentada en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Que puedes contar conmigo No puso la ingenuidad Me recordarás Las tardes de invierno por Madrid No te enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti No puso la ingenuidad 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 No puso la ingenuidad